Música You know Masivo We run the world Vamos con el ritmo, cintura, rodilla y piso 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 El ritmo está como, como pa, como pa, como pa, ruñar Pa pasarla caliente, toda mi gente No favorece el sol, tu bronceado y el calor No puede estar mejor Su, 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 ma No puede estar como, como pa, como pa, como pa, ruñar Pa bailarlo caliente, del pal y de frente No favorece el sol, tu bronceado y el calor No puede estar mejor Su, 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 ma Súbela, bájala y ponle abajo Pásala, suelta la cadera y mueve todo lo que tiene ahí Sigue chiquenlo así, que este party no tiene fin Activa o brinca la casa cautela Canta la suela, su de esa tela Así que me paso, ¿qué? Suena la rumba buena, que hay muchas nenas Mira la escena, ¿qué? Oh, eh, oh Mano arriba con la vena Oh, eh, oh Sigue y manda la mano en el cielo Vamos con el ritmo, cintura, rodilla y piso 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 Vamos con el ritmo Esto está como, como pa, como pa, como pa, ruñar Pa pasarla caliente con toda mi mente No favorece el sol, tu bronceado y el calor No puede estar mejor Su, su, su Esto está como, como pa, como pa, como pa, ruñar Pa bailar lo caliente De pali y de frente No favorece el sol, tu bronceado y el calor No puede estar mejor Su, su, su Bailando así es que me gusta Como la cintura, ritmo se ajusta Es que me tiene loco, está soltura Ese movimiento es una dulzura No importa la bandera Se formó el sal pa' afuera Aquí cabe todo el que quiera No lo pare ahora, dime Oh, eh, oh Mano arriba, no la de Sube, sube Oh, eh, oh Se quemó hasta la mares, espera Mi vida llegando de Aruba Gozando la temperatura Yo te vi bailando el ritmo Te voy te bailando el aruba De la hija fuerte en la esquina Y el jay pa' levo sin así Todos llegarán por el ritmo Con el ritmo Esto está como, como pa, como pa, como pa, ruñar Pa' pasarla caliente Con toda mi género No favorece el sol Tu bronceado y el calor No puedes darme Su, su, su Y el cual está como, como pa, como pa, como pa, ruñar Pa' bailando caliente De pali de freno No favorece el sol Tu bronceado y el calor No puedes darme Su, su, su Ma, 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 si vos 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 Darme ¿Jom, Jom, Jom, Jom Gracias por ver el video.